... Ahora, en la parte alta, a quien tendrá a cargo el relato, la narración de este partido por Copa Libertadores de América. Juan Manuel Ramírez, ahora en la televisión por cable. Gran ambiente para esta definición, esta verdadera final en el Estadio Monumental de Colo Colo. La vimos, apenas 12 grados en la capital, 45% la domedad. En el primer plano, un hombre que ha andado bastante bien en el último tiempo, Mario Sánchez. Católica, vestimenta roja, la alternativa del cuadro universitario, Acosti Visconti, frente al balón. Solamente falta que algunos particulares o civiles tomen sus posiciones, sí señor. ¿Sabe lo que pasó? Aparte a Claudio Lizama, que estaba acá abajo en la banca de la Universidad Católica, el juez suplente Juan Carlos Lemus le dijo que se tenía que retirar a la tribuna. Y es por eso que hay algún tipo de demora acá, ¿eh? Cuando se inicia el partido, Juan Manuel. Ya está jugando Católica, largo marca, cabeció a costa, sacó Reyes. El control ahora pertenece a Juan Carlos González. Reyes. Va Marcelo Paolo Bartichotto. Este es Marcelo Espina en la marca, Rodrigo Gómez. Corro del Gara, primero el portero, Ninson Tapia. Ya se juega en el Monumental por Copa Libertadores de América. Es la televisión por cable en todo el país. Hugo Tapia. La vestimenta del Meta Tapia casi podríamos decir que es de camuflaje, ¿no? De camuflaje. Porque está con medias amarillas, el letrero del fondo es amarillo, pantalón negro y color de gradería la bolera. Lucho Pérez. Jaime Pizarro buscando la proyección de Cate. Primero está Ricardo Laurín Lunari. No puede González. La media vuelta. Y Alberto Federico Acosta. Un minuto. Que demoró Católica en llegar a la portería de Colo Colo, Milton. El partido promete. Ahí está la reiteración de la llegada del cuadro universitario. El control de Ricardo Gabriel Lunari. Ahí ven como la tibia de costa para el Balbalón. Y el remate que saldrá desviado. Ahora en el intento el Coto cierra para Colo Colo. En la marca Cate. Sacó Juan Carlos González. El lateral pertenece a la Universidad Católica. Más de 40.000 personas presentes en el Estadio Monumental. Cate. Nelson Parragués buscando a Acosta. A Torre Pedro Reyes. Está de Castellini. El portero de Colo Colo. Marcelo Ramírez. Recuerden que el Colo Colo está obligado a ganar. El empate no le sirve. La diferencia de un gol lo obliga a penales. Ya jugó el número uno de Colo Colo Ramírez. Está de la falta. Ahí se llama Los Sánchez. Delante Poglia y tiro libre para el cuadro blanco. Ahí está la repetición de la falta de Poglia. Espina. En la marca estaba Visconti. Sigue Parragués. El control de Pancho Rojas. Con él está Cate. Qué buen control de Pancho Rojas. Bueno. Ahora es Evo Basay. Opción para Colo Colo. Opsay. Estaba adelantado. Señor Oscar que día. Y a tiro libre para la Universidad Católica. El propio Cate. Para el lanzamiento libre. Parragués. Dante Poli. Lucho Pérez. La marca de Salas. El lanzamiento de Gómez. Acosti Rojas. Falta de Acosta. Después del partido va. Que se calme. Y ahí está la reiteración. Pareciera que lo produjo el propio compañero. Le damos la repetición. Él cae. ¿Qué pasa? Eso es para los que dicen que el Panto Rojas no lo sabe nunca. Y para los que se filan también. Tapia controla. El control ahora del balón es de Lucho Pérez. Atrás quedó Espina. ¡No! Visconti. ¡No! Jaime Pizarro. Acosta. Combo para Polo Polo. Y ahí el diálogo del partido. Mario Sánchez con Pancho Rojas. Seguramente por la jugada anterior. Cuando vemos reiterada la acción de Acosta. Claro. Por exagerar. Te da el público en serio. Ya juega Marcelo Ramírez cuando tenemos cuatro minutos de este primer tiempo. Y el marcador está cero a cero. A infracción ahora de Poli contra Vergara. En el plano para Mario Sánchez. Júlio Sánchez. Jugó Espina. Cierra. Jugando a Ivo Basay en la marca. Caté. Cierra. Caté. Están jugando el brasileño en la marca. Pancho Rojas. Probó. Rojas. Acosta y juega Pedro Reyes. El rebote en Parragués. Jugó Emerson. El control. De Colo Polo. Marcelo Pablo Bartichotto. Espina Vergara. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Llegadas sucesivas tanto a la portería del Meta Ramírez como ahora a la portería del Meta Tapia y Colo Colo en una muy buena jugada que nace de los pies nuevamente de espinas para un hombre que anda inspirado, Fernando Bergaras. Yo creo que acá también en alguna medida se demuestra el porqué y para qué un rezo de Rodrigo Gómez en este partido. Un jugador que está absolutamente contenido en posiciones defensivas y que sin embargo ahí es ganado en el anticipo lo que demuestra que Rodrigo Gómez fue muy arriesgado a ser jugada a un hombre que no tiene el hábito en un partido tan trascendente. Llega muy tarde ahí al cruce que se suponía que iba a ser una dificultad de defender más que Garrido. La toca a espinas y esa media vuelta fantástica de Bergaras. Un gol. Aquí se ve la importancia porque la jugada nace de una recuperación de Pancho Rojas, ¿no? Sí, la segunda recuperación en un regreso a todo dar. No solo regresó como correspondía, sino que recuperó el balón y a partir de él nació esta jugada que fue bien, Colo Colo, muy cerca de la clasificación. La primera fracción ahora de Pérez en perfusio de final ha cobrado el partido. ¿Vean ustedes la reiteración? A ver si la pudiéramos ver en cámara lenta después. No, es muy rápida. Me parece que más que nada un choco. Se golpeó arriba, cerca del hombro. No, ha puesto golpe en la garganta. A ver, ahí la vemos. Sí, él va ahí. Ahí se golpeó, ¿no? Sí. Pareciera la boca, la garganta. Ya se ha renovado el partido. El balón en poder de Marcela Vanírez. Con este resultado, al término de los 90 minutos, si se mantiene, habría definición desde los 12 pancos. Está jugando para Colo Colo Rojas, el control de espina. Rojas. Oli. Tocó Emerson, la deja seguir Visconti. Hay juegos para la Universidad Católica. Ricardo Gabriel Lunari. Fue al piso González y anticipó a Lucho Pérez. Estabó Parragués. Pérez. Lunari la deja seguir Lucho Pérez para Gómez. A correr ahora Alberto Acosta. Pasó la marca de Mario Saras. Lo bajo ya y tiro libre para la Universidad Católica. Ahí le reclaman al viento, al juez del partido. Y ahí tiro libre para el cuadro universitario. Lo piso, ¿eh? Le dieron con todo a Rodrigo Gómez, que fue a reclamar a un jugador de Colo Colo. Cuando vemos la reiteración. Partido de alta temperatura acá en el monumentano. Ya pasamos los ocho minutos de esta primera fracción. Uno a cero. Gana Colo Colo cuando va a jugar Jaime Pizarro. Pizarro. El que sacó Trafo Reyes. Control ahora Católica. Gómez. Otra vez Pizarro. Lucho Pérez. La marca de Rojas. El cruce oportuno de Dante Poli. Bien. Marga y el toque sutil con Parragués. Jaime Pizarro. Con él está Bartichotto. Sube Rodrigo Gómez. Lucho Pérez pasó la marca de Espina. Corre Visconti. La deja seguir Juan Carlos González. Ahí saque de fondo para el fondo de Colo Colo. ¡Viva! 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 Ya juega Marcelo Ramírez. Gómez. Pérez. ¿Cómo puede en el fondo Juan Carlos González? Ahora Reyes y Ramírez. Ahí Lucho Pérez le reclamaba al árbitro porque cuando fue a hacer ese cambio de ponte lo topó desde atrás. Partichotto el árbitro estaba muy cerca pero no cobró nada. Mario Salas. Sierra. Paga el cruce Javier Margas de Fernando Vergara. Vergara. Tapia. Tapia. Traba y Boazay. Todo esto a los 10 minutos Milton. Solamente el ojo para el partido jugado a gran ritmo. Aquí nadie viene a defender. Colo Colo en busca del triunfo. Ya ha conseguido su primer objetivo. Universidad Católica buscando una respuesta en cifras para este planteamiento de Colo Colo. El arranque de Jaime Pizarro. No pudo Pedro Reyes. La pida costa. Opción para Católica. El Beto. Golazo. Gol. 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 Otra Universidad Católica. 11 minutos. Golazo. Para ponerlo en un marco. Celebran los hinchas de Católica en Modesto el Monumental. Gol. 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 Gol de Católica. 11 minutos. El Beto. El goleador de la Libertadores. Alberto Federico Acosta. Católica 1. Colo Colo 1. 11 minutos. Anotó a Costa Milton. La verdad es que fue un golazo. Nadie entendió lo que pasaba porque fusiló. Es muy difícil meterla allí Héctor. Por Dios. Y lo que ha hecho el Beto. Porcentualmente debe ser al 1000%. ¿No? Qué va. Mira de la pobre. Es inatajable. Realmente una jugada que nace con la izquierda. Rodrigo Gómez. A Lucho Pérez. Lucho Pérez se la da. Se la alarga. Se la alarga Pizarro. Para aquel Pizarro del 91. Que gana en velocidad con la punta del bolí. A la marca de Redes que va al piso. Y ahí levanta la cabeza. Muy bien. Pizarro de zurda. Busca el segundo palo. Lo busca al Beto. Y bueno. Por supuesto. No del Beto. Yo creo que es difícil encontrar palabras para encontrar la definición. O para definir una jugada tan espectacular. Y tan precisa. Porque lo dio de goleo como venía. Es muy difícil darle precisión a ese tipo de remate. Y le salió con una violencia y una precisión. Inusitado. Uno a uno. Dos golazos. Y el partido sigue siendo de gran acción. Dos goles le cuesta colocado. Está jugando ahora Espina. Buscaba a Vergara. Primero Rodrigo Gómez. En la salida con Lucho Pérez. Atrás quedó Bartichotto. El toque de Visconti. Parragués. Y ahora Jaime Pizarro. Rodrigo Gómez. Arranca Visconti. Pero primero está Rojas. Juan Carlos González. Primera falla defensiva de Colo Colo ahí, ¿no? La marca de Parragués. Infracción de San Carlos González. La cobró después del partido. Ahí está el señor Mario Sánchez. Y también la repetición del enzuponte González. Trece minutos en este partidazo. Uno a uno. En Copa Libertadores de América. La televisión por cable en todo el país. ¡No! ¡No me tiran bien! El arranque de Ivo Basáe. Controla Católica. Gómez alargó para Parragués. El cambio con Ricardo Gabriel Lunari. Acosta en la marca González. El apoyo en el brasileño Caté. Ahora Parragués. Pizarro. Habilitado Lucho Pérez. En la marca Mario Salas. Pérez. González. De tijera. Controla Bartichotto. En la marca está Rodrigo Gómez. Hay fútbol para el cuadro de Colo Colo. Te acudió a Bartichotto. Mario Salas. Marcelo Espina. Ivo Basáe. Javier Marga. Trabo Vergara. Cierra el rebote en el brasileño Caté. Complementó Parragués. Y ahora va Católica en este partido. No hay tregua. Adelantado. Ahí está Alberto Acosta. Muy lindo error. Grave. Margas. Recordemos unos minutos antes. Le ganó la posición por la derecha Vergara. Casi el gol. Y acá lo mismo. Muy comprometido. Quiso salir jugando. Y casi le ganó una pelota de ganas. 15 minutos. Rápido 15 minutos. De esta primera facción 1 a 1. Ahí está la falta de Parragués. Sobre. Ya juega Emerson. En la marca estaba Pizarro. Bartichotto. Echaba a correr a Rosa. No lo entendió. No lo entendió así. Esa defensa. La de esta se descate. Y ahí saque de fondo para el equipo de Fernando Carrayo. Lo que pasa es que Roja había amagado antes. Como no se la dio, no se volvió. Y la Pichotto creía que seguía en esa posición. Y sin mirar, se la entregó. Y regaló el balón. A los 5, Fernando Bergana. Les 11, Alberto Acosta. Los goles de este juego en Copa Libertadores de América. Falta ahora de Pedro Reyes. Sobre Bisconti. Se lo toma con calma la Universidad Católica. Margas buscando a Lucho Pérez. En la marca Salas también cierra. Atrás para Gómez. Bisconti no puede controlar. Salas Reyes. Recupera Bisconti. Ahora es Jaime Pizarro. Ricardo Gabriel Lunari. Pizarro y Rodrigo Gómez. Rojas. Cate. Buscando a Alberto Acosta. Lunari de primera combi. Conte va Lunari en la marca. Pedro Reyes. Ramírez. Y el juez del partido. A insinuación de Javier Campos. Dice que hay lanzamiento de China para el cuadro de Católica, ministro. Creo que la tocó afuera. Sí, parece que la tocó afuera. Vamos a ver. Muy claro. Sí, vamos. Pero es Cornel. El que va es David Bisconti. El que va es David Bisconti. No se vaya para Colo Colo. Ahí está en la acción. Vean qué. Perdió. Pide solo. Cuando ya juega Colo Colo. Vía espina. A correr Fernando Vergara. En la marca. Dante Poli. Puede ser para Colo Colo. El rebote en Poli. Y ahora es por pedir. El otro en línea. Señala que hay córner para el cuadro de Colo Colo. El que va a jugar es Marcelo. Pablo Bartichotto. Ya jugó Bartichotto. Hay un hombre de Católica que ha quedado en el área. Es Poli. Y este paró. 18 minutos. 1 a 1 el marcador. Recordemos para quienes recién llegaron a jugar a la televisión por cable para ver Copa Libertadores de América. Partido de vuelta por cuarto de final. A los 5 minutos. Vergara para Colo Colo. En los 11. Acosta para Universidad Católica. El control era de Tizarro. El rebote en González. Y hay saque de fondo para el cuadro de Universidad Católica. La marca. Hay juego para el cuadro de Universidad Católica. Primer plano para Rodrigo Gómez. Tiz Conti. Acosta recibe la marca de Roja. Sierra y Juan Carlos González. Sierra. En la marca. El beso Acosta. La salida con Pancho Rojas. Sierra de primera buscando a Ivo Bastay. Margas para Católica. Uno a uno el marcador. Se juega en el estado monumental. Lunari. Caté en el lanzamiento. Mario Salas. El control de Marcelo Espina. A Torre Fernando Vergara. Va a la marca Dante Poli. El rebote en el defensa. Cruzado. Y ahí córner para el cuadro algo. Ha tenido más complicaciones que el actual cualmente pueda tener Garrido en esa posición con nuestro momento. Es muy complicado. Y ahí se mete. Y además no es titular. Y ahí se mete. Vergara. Creo que esto está estudiado. Siempre hace la diagonal y trata de desbordar por derecha. Ya lo hizo en varios. Cuidado. Cuidado. Falco González. Sacó parcialmente Lunari. El rebote encierra y el lateral ahora pertenece a la Universidad Católica. Ahí está. Caté. Lunari jugó con Nelson Parraguel. Y usted con el portero Capia. El largo lanzamiento buscando a Visconti de primera para el Beto Acosta. Pizarro. También de primera para Lucho Pérez. En la marca Bartichotto. Parraguel. Gómez. Buscaba a Lucho Pérez. El rebote en Bartichotto. Y juega Emerson. Ivo Basay adelantado. Levantó la bandera en línea. Cobró el juez del partido. Y hay tiro libre para Católica. Este es el señor Jorge Díaz. Ahí van ustedes la reiteración. El cobro al capitán de Colo Colo. Ahora Reyes. Alargando para Pancho Rojas. Pasamos los 20 minutos. Uno a uno el marcador. Sierra. José Luis Sierra lo espera Margas. Pasó Pancho Rojas. Era Vergara. El pase ahí. Ovasay. Bartichotto. Hay un rebote en el propio. Ovasay. Gran corrida de Vergara. Y estuvo muy cerca. Colo Colo Milton. Sí. La llegada de Colo Colo. El electrizante. Fulminante. Tuvo la opción Colo Colo de haber desnivelado. Ahí está el retratón Vergara. Bartichotto. Sí. Fue cálido. Fue cálido. Fue cálido. Fue cálido. Y ahorita el gol. 21 minutos. Uno a uno. Ahí muy cerca de la raya. Verontés. A Fernando Carvalho. Con la hora y lateral. En la mitad de la cancha para Católica. Ya jugó Gómez con Lucho Pérez. Parragués falta. Ebarco Chocó. Muy cerca fue el partido. Ha cobrado la infracción. Ahí va en tela. Muy trajado. La jugó Católica. Lucho Pérez. La marca de Salas. Están jugando. Pedro Reyes. Marcelo Espina. El cruce de Caté cuando llegaba Vergara. Gómez. Está adelantado. Alberto Federico Acosta. Y tiro libre para Colo Colo. Ahí está Mario Salas. Jugando. Con Emerson Pereira. Dos a dos. Uno a uno. Veintidós minutos. En Copa Libertadores de América. Canel. Monumental. Cuando va Ibo Basay. En la marca Caté. Mala la salida del brasileño. Sierra. Tras tanto sorprender a Tapia. Muy buena la idea de Sierra. Le pega más abajo. Y eso ha sido un golazo. Ahí está la reconstrucción de la llegada de Colo Colo. Ahí infracción ahora en la mitad de la cancha y por la izquierda. En favor del cuadro que hay vista de Rojo. Ya se jugó. Tiene Pizarro. El cambio de costado con Caté. ¡Vamos a tocar! Corre Visconti primero. Juan Carlos González. Rojas. Sierra. La pide Bartichotto. Ahí está Marcelo Pablo Bartichotto. La marca de Pizarro. Y con el ventaja pues. Espina. A correr otra vez. Fernando Vergara. La marca está Gómez. Bartichotto. Cate. Anticipando. Diego Basay. Margas. Ricardo Gabriel Lunari. Proyecto sobre. 24 minutos. Parragués. Acosta. Visconti. Visconti. La tiene Lucho Pérez. Opción para Católica. Muy largo buscando a Acosta. Y hay juego para el cuadro de Codocodo. El que pestañera pierde hoy. Gano de aire. Ivo Basay. Juega Emerson. Busca a Vergara. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Ahí. Tiro libre para Católica. Ahí está Mario Sanchez. Con calma. Ahí vean ustedes. Para jugar decisión. Vean la razón después. Otro ángulo. Vean pues. Cuando ahora juega Católica. Vía Lucho Pérez. En la marca Mario Sala. Trabo. Bien el cuadro de Codocodo. Diego Gómez. Parragués. Trabo. Bartichotto. Juega Poli. No tiene problemas en el fondo. Juan Carlos González. 25 minutos. Primer tiempo va. José Luis Sierra. La marca de Ricardo Gabriel Lunari. Bartichotto. De la marca Gómez. Hay lanzamiento de esquina para Polo Codo. Ahí está. Primer plano para Marcelo Pablo Bartichotto. Poli va a la marca de Vergara. Las primeras parejas dentro del área. Jogó Bartichotto. Salió Tapia. Ahí está. El número uno de la Universidad Católica. Muy seguro. Por alto. Vamos a los 26. La televisión por cable. En todo el país. Con Copa Libertadores de América. Se ha agrupado muy bien la Universidad Católica de atrás. Cada vez que han tratado de ser sorprendidas por Colo Colo. Sin embargo, eso no es una demostración de seguridad absoluta en este partido. Creo que el que cometa el error va a perder el compromiso. Pergara. Vergara. Por alto. ahora para Católica y Visconti Acosta la marca de Rojas a lo muy brillante que ha sido Colbeto Acosta en la Universidad Católica ha tenido que nivelarse la defensa de Colo Colo y Pancho Rojas también muy brillante de actuación Católica cuando sale, sale con Garbo sale tocando bien y creo que Colo Colo se ve por momentos bastante complicado en la verdadera, Racing 1, Peñarol 0 primer tiempo, gol de Rubén Caprio más lejos para la 1 acá en el Monumental 1-1 en el marcador entre Colo Colo y la Universidad Católica que usted ve en la televisión por cable y en todo el país Caté para el lanzamiento libre en favor de los cruzados mucho efecto Dallas también Pizarro Lucho Pérez Pizarro, la marca espina se apoya en Rodrigo Gómez Pizarro Marragués Lucho Pérez cuando bajaron a Pizarro la ha dicho yo pero puede seguirla tiene Católica siempre Lucho Pérez el rebote en sala ya hay corner ahí está Marragués se recupera lentamente Pizarro lo va a jugar para Católica David Visconti ahí está Visconti Ramírez con golpe de puño otra vez Visconti sacó Emerson complemento de Fernando Vergara iba para Olímpico desde nuestra posición se veía Salas y Ramírez mucho podremos ver esa repetición porque arranca Marcelo Pablo Bartichotto para Colo Colo el apoyo en espina la pared que no sirve sacó Gómez Pizarro Pérez y acorre Jaime Pizarro en el mano a mano con Marcelo Espina ahí triunfó el de Colo Colo Bartichotto el rebote en Gómez y ahí vemos la reiteración del intento el ímpico de Visconti así es cuando hay lanzamiento libre en la cancha otra vez para Católica Rodrigo Gómez Bocó a Lunari le ganó a Roja Juan Carlos González a la marca Alberto Federico a Costa Emerson oye una cosa Juan Manuel se va clasificando Razzle 2 a 0 gol de Michelin 2 a 0 gol de Michelin y el arranque está habilitado Lucho Pérez ahora la opción para Católica la pide el Beto ahí está el goleador de la Copa llegó muy bien Mario Salas para Colo Colo todo esto a los 30 minutos notable lo que hizo Marga con cruce espectacular recuperó el balón y metió un pelotazo que lo dejó solo a Lucho Pérez un contraataque de esos metales muy bien elaborado igual de lo que hizo también el Beto Acosta que bueno lo dejó que fue iba muy tirado para allá y giró obviamente le quedó un poco el dominio le quedó un poco largo pero muy buena jugada en contraataque iniciada por Javier Marga desde su posición ahora va a merecer Pablo Bartichotto en la marca Dante Poli que buen partido estamos presenciando señoras y señores a través de la televisión por cable el marcador está 1 a 1 y ahí juega en el fondo para el elenco visitante de la Universidad Católica ahí está la reiteración de de Chate cuando va Colo Colo pone Emerson buscó a Bartichotto en la marca Gómez Marcelo Pablo Bartichotto buscando a Fernando Vergara en la marca Dante Poli al pinza limpiamente recupera Vergara la marca ahora de Gómez con infracción de Fernando Sánchez además de Gómez ahí está la espalda tiene que ver un rumbido Gómez va a tomar Espina ahí está ahí está Marcelo Espina trato de darle primera el Toto un rumbido un rumbido de la hora que yo que trabaja mucho en la zona muy bien hecho cayó cierre pero se viene el contra golpe Alberto Federico Acosta interrumpe todo muy bien ahora Emerson va Colo Colo habilitado ahí está Tapia notable el portero ahí la hizo peligro mucho cuidado con el contragolpe contra 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 golpe así es ahora distrito libre para Colo Colo sin lugar a dudas los dos mejores equipos de fútbol chileno por favor ahí está la jugada anterior muy bien en la salida del portero Tapia hasta el ingreso de Inigo Basay ahora la falta en perjuicio tenemos que prueba peligro va Sierra sacó Parraez Barri Choto 33 con 1 a 1 Sierra Tapia ahí estamos hoy por así el segundo con un llamado el portero de la Universidad Católica 14 segundos a partir de esta Copa América que empieza el junio no va a poder tenerlo más de 5 a 6 puede tenerla en el piz moviéndolo ah, tenía el piz tenía razón digamos que la medida se subió a partir de julio un criterio europeo pero para nosotros en la copa américa del piz está jugando ahora está jugando ahora Colocoro con José Luis Sierra Emerson el que colga ahora de Mario Salas el marcador está 1 a 1 Guasai Margas y hay lanzamiento de pino y se puede el partido ya había sido el partido me parece y ahí que es ya y ahí no, yo sé que de arte me parece es la televisión por cable en Copa Libertadores de América están jugando por cuartos de final Colocoro y Universidad Católica partido de vuelta recordemos que el primer partido lo venció lo ganó Universidad Católica 2 a 1 35 minutos la cuenta 1 a 1 anotó en el minuto 5 Vergara para Colocoro igualó Alberto Acosta el 11 para los 2 cuidado Acosta el cruce de Pedro Reyes y ahí saque de fondo para Colocoro ahí está el resto el goleador de la Libertadores otro ángulo para la llegada del 9 del 12 voy a dar un poco Visconti porque está el otro ese porte está lado ahí está jugando para Católica Visconti con Gómez para Raguense Visconti y el portero Marcelo Ramírez no se acaso ahí estaba ya Alberto Acosta la rápida salida como era una revolución de calidad con Parra que es para la Universidad Católica Lucho Pérez está adelantado el beso eso no sirve a estilo libre para Colocoro ahí está primer plano para Gustavo Benítez ese equipo usa un poco la chica en el fondo para como arma defensiva en el partido Antonio Benítez se quejó de que lo habían hecho mucho afarentemente sin su indicación y que eso favoreció especial otra vez Jaime Pizarro en la marca del Coto Sierra Visconti se queja una falta el poder argentino que queda en el piso pero va Emerson Bartichotto para Lucho Pérez el hombre que está en el piso de Católica el arranque de Pancho Rojas el portero el portero Tapia un cheque casual de Vergara con Tapia deja complicado al 1 del AUC y pide y pide en el acción anterior en el presupuesto de Lucho Pérez el árbitro el portero Tapia ahí está ahí está la reiteración del acto el campeón Pancho Rojas va Vergara y ahora llamaría para Marga y para Vergara ¿por qué? estaban discutiendo se está el monte y el carácter de Mare Sancho y buscaron algunos futboles algunos jugadores de Católico gole con no vayan a perder este partido seguido por favor no además para el árbitro un compromiso muy grande es el árbitro chileno juegan dos equipos chilenos de pronto si tiene que hacer sacar tarjeta es muy comprometido para él para que los jugadores no le den motivo para eso para mí después de haber visto el clásico lo que hemos visto hasta ahora realmente Mario Sánchez está por lo que llegué al top yo quisiera que no tuviera este nivel vamos a esperar hasta el minuto 90 pero el partido pasado fue muy buen maravilloso se ha desarrollado ha sido un año de confirmación para él además ha tenido algunas ocasiones internacionales pero es difícil decir lo han tenido de nuevo un buen árbitro especialmente en Copa Libertadores de América ya se reanudó el juego Parragués Ferrezalas muy conveniente para Marcelo Ramírez la salida con Pancho Rojas para la marca Acosta Emerson la marca para Sierra el pase el largo que hace la protección y ahora saque de fondo para la Universidad Católica 40 minutos 1-1 el árbitro va a controlar un poco los excesos de Tapia en cuanto a Ben Blanco me parece muy bien también esa que quiera y el veto a ustedes le ven con la mano arriba jugó Tapia saltó Visconti Rojas anticipó Acosta juega Emerson Sierra con la marca está Jaime Pizarro también Ricardo Gabri Lunari Castile después el pie arriba en Sierra no ha quedado ahí está la reiteración afortunadamente sin consecuencias para Castilla juega la Universidad Católica Lucho Pérez le sacó limpiamente Salas juega Marcelo Pablo Bartichotto se proyecta Espina va a la marca Parragués sacó Pizarro atrás para Colo-Colo González Sierra Sierra buscando a Rojas va a la marca Lunari Fue 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 Rojas ahí se tiene fondo para la Universidad de la Tierra ahí está la confirmación de la amarilla para Fernando Bergar en el fondo Tatia para la UCE González Pizarro el lateral es para Colo-Colo 42 minutos a los 5 Fernando Bergar a los 11 Alberto Acosta los goles de este juego por Copa Libertadores de América que usted ve en todo el país a través de la televisión por cable jugó Espina el arranque de Fernando Bergar en la marca Rodrigo Gómez siempre Bergar al piso Dante Poli y hay córner para Colo-Colo y está Dante Poli Tube González cuando va a jugar Marcelo Pablo Bartichotto Pizarro Sala puede ser para Colo-Colo remate a portería desde acá se vio como que se iba a la izquierda y que estaba mal ubicado el arquero no al primer palo el primer tiempo va a finalizar en breve 43 minutos en la televisión por cable es la Copa Libertadores de América está jugando Pancho Rojas Sierra muy bien cuando ingresaba Ivo Basay así es el técnico Nelson Acosta postergó la entrega de la nómina de la selección que publicará la Copa América en Bolivia Rojas Sierra Ivo Basay y Pancho Rojas otra para Ivo Basay opción para Colo-Colo y Pancho cayó dentro de la área nada hizo pues me revienta en el fondo Ricardo Gabriel y Mari jugada confitiva jugada clave del partido médico Héctor vamos a ver la rendición como lo reclama Espina pues veamos ahí va Basay no hay nada 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 hay otra toma también ya la vamos a ver todo esto a los 44 minutos del primer tiempo Salah sacó Poli sacó Pérez complemento de Tome Acosta le gana a Reyes nada pasó en esa caída del Beto Acosta dejó seguir el Fuez Espina Fernando Vergara Barticioto siempre Marcelo Pablo Barticioto con el balón Margas Rodrigo Gómez Rodrigo Gómez Lucho Pérez a correr Visconti protección muy bien el balón Pedro Reyes juega Colo-Colo Sala Emerson 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 y 30 20 Juega ahora Javier Marga Roja José Luis Sierra Juega el coto para Colo Colo en cambio con Marcelo Pablo Bartichotto Salas Bartichotto 46 1 a 1 primera fracción con este resultado clasifica a los C Salas en el sombrero de la panca el que le marcó con Lucho Pérez jugó Pizarro, Acosta y Visconti el arranque interceptado por Pedro Reyes Salas Gómez y el portero de Colo Colo de Marcelo Ramírez en la salida Pancho Rojas Sierra Ivo Banzay en la marca Cate Rojas Sierra Pasay salió dentro del área nada que sigue el juego muy cerca estaba Mario Sánchez Otra vez reclama la hinchada de Colo Colo los jugadores no ahí está vean ustedes el ingreso de Ivo Banzay Milton Héctor no él serio otro ángulo con todo en la universidad católica en los últimos minutos 47 lo va a salvar en el caso me lo está presionando mucho con el pueblo desbordando a la tólica está muy refugiada atrás y sin salida la campana va a sonar cuando va Colo Colo Martichotto sacó Dante Poli y el primer tiempo ha terminado acá en el estadio Minimental a descansar están 1 a 1 a los 5 minutos abrió la cuenta Fernando Vergara para Colo Colo los hombres ahora le van a reclamar al juego del partido Mate Sánchez a los 11 Alberto Federico Acosta para el 1 a 1 partido terminado con su primera fracción Minton Milla también este tiempo para aclarar que nos han hecho llegar la información habíamos dicho que Racing ganaba 2 a 0 con gol de Michelin habría algunos pisos de ser penal así que vamos a esperar para revisar esa jugada que puede terminar en la crítica de la semana nuevamente que difícil de arbitrar esto de cualquier manera la segunda jugada está claro que no la primera donde hay dos intervenciones una de Margas abajo y otra de Parragués arriba que están muy en duda personalmente viendo la jugada no veo el contacto pero por otro lado la forma en que cae Basay yo no creo que es producto de su intención de simular sino que pudo haber habido algún contacto y esto pareciera estar arrepentado por nuestro aparato técnico en la cabina que viendo cuadro a cuadro nos acercaban una pena que no lo podamos ver tal vez lo veamos después vamos a ver también que decisivo lo importante puede ser ese penal sí o no para el desenlace de este encuentro en todo caso Basay el trombo para corregir o mejorar efectivamente Colo Colo y Universidad Católica parece que no hay cambio en cuanto a variaciones de hombres en la UC no hay ni en Colo Colo tampoco 45 minutos finales Copa Libertadores de América Racing está ganando por un gol a cero Bolívar Sporting Cristal o Sporting Cristal Bolívar no empezó ¿empezó? no 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 después de 15 que usted bajó le anularon el gol le anularon después de 15 minutos de trifulcas diálogos discusiones en la información que tenemos se anuló el segundo gol de raza árbitro ecuatoriano volvamos al estadio monumental no será Rodas no ah Juan Manuel Ramírez en el relato ya están jugando Colo Colo y la Universidad Católica acá en el monumental Salaf el toque de Vergara anticipo de Gómez Salaf topó Visconti ahora Jaime Pizarro Marragués Pizarro Visconti Lucho Pérez a costa por el medio está Visconti en los 30 segundos sindical católica ahora a la portería de Marcelo Ramírez muy diferente la reiteración centro en definitiva afuera está jugando Rojas con Marcelo Espina la marca estaba Parragués el cruce de Rodrigo Gómez como Mario Salas arranca por la derecha Fernando Vergara en el cruce Dante Poli después del partido va a pedir calma porque han caído objetos al terreno al terreno del juego ahí hay uno detrás y ahí tiro libre gran opción de gol para Colo Colo Marcelo Espina le pide a la hinchada que se calme que no tire quietos al terreno del juego Espina a Corro Rodrigo Gómez todos esperábamos el centro aéreo para el cabezazo y se fue rasante violento abajo Sierra Palo se salvó Católica dos minutos ahora saca Poli todos se pusieron de pie quedaron anonadados con el tambombazo del Coto Sierra Milton Héctor Vega un pirazo estupendo de Sierra segundo palo de Sierra el partido pasado también Pedro Reyes cortó ahora la defensa de Católica Dante Poli ahí contragolpe Visconte Lucho Pérez se va arriba Dante Poli por la derecha aparece Pérez en la marca Pedro Reyes perdón Lunari recupera Jaime Pizarro a Cota cayó ante la marca de Juan Carlos González reclama que lo solo fue del partido Mario Sánchez si el primer tiempo se inició de forma espectacular también este partido en el segundo tiempo goza del prestigio de tener una muy muy prometedora segunda etapa reclamada agravamente la gente de Bolorobo y ahí está clarísima la infracción en perjuicio de la costa todo esto ocurre sobre 3 minutos de esta segunda parte amarilla entonces para Juan Carlos González y está cuidado Javier Margas y también Jaime Pizarro Margas copiado ahí está primer plano para Javier Margas para jugar en el fondo Marcelo Ramírez Sierra le ganó a Lunari ahora sacó Parragués con un Pizarro de aire va a costa primero Salas Emerson Ivo Basay en la marca Javier Margas Lucho Pérez buscaba Alberto Federico Acosta en la marca esta Salas también llegaba Emerson a otro largo lanzamiento sin destino le jugó en el fondo para el cuadro solo todo Marcelo Ramírez Juan Manuel y como decíamos al principio de la transmisión después de esta tarjeta amarilla Juan Carlos González o la institución Alba estaría desembolsando 800 dólares por concepto de la cartulina que le mostraron está jugando Emerson anticipo de Rodrigo Gómez Pizarro Lucho Pérez ahí fracción entrefuso de la costa la cobroma de Sanchez está marcando la salida con la cola en el segundo tiempo está jugando Parragui para Católica ahora Ricardo Gabriel Lunari sacó Pedro Reyes Emerson Bartichotto en la marca Pizarro abierto Espina Marcelo Bartichotto tiene espacio Colo Colo el cambio de frente buscando a Pancho Rojas en la marca ahora Lunari Sierra Sierra Espina y el portero Tapia con mucha seguridad todo al llegar a 6 minutos de esta segunda parte y los dos bancos de movimiento en cualquier momento fue ejercicio un cambio el tiempo de ella por la cola por sala cuidado con el arranque de Marcelo Pablo Bartichotto sacó JT Rojas en la marca Lunari ahora Emerson con el Parragui el toque con Sierra Emerson de primera Vergara Basay Sierra Colo 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 El Coto Sierra en una gran jugada colectiva golazo Coto 6 minutos Colo Col Col Bonde Sierra Colo Colo Universidad Católica 1 6 minutos José Luis Sierra Milton un golazo del Coto Sierra y la pelota pegó en el palo nuevamente jugó bien Colo Colo en vanguardia tocaron allí Trastavilla Vergara toca toca Basay Basay Sierra Sierra prepara y la pone con una precisión de reloj quería 2 a 1 Colo Colo todo a foja 0 hay definición a penales de mantenerse este resultado equilibrio matemático doctor avisó antes Sierra con aquel remate dije cuidado mi zurda en cualquier momento provoca el segundo gol de Colo Colo y ahí lo hizo con mucha más precisión con mucho efecto buscando el palo más lejano y realmente imposibilitando cualquier acción o cualquier posibilidad interrumpir el destino de la coleta cuidado y Fonte puede venir la paridad pero estuvo bien en el Fuse González salió Ramírez dice que dos con el balón el efecto que le pone al balón le quita cualquier posibilidad o tapia y es producto creo yo de la forma el segundo cliente de la forma de Católica también se metió muy atrás para contragolpear esos son los riesgos Colo Colo ahora sueña con un tercer gol sueña con que no a la definición a la pena entonces el lanzamiento 2 a 1 gana Colo con el plano ahí para el detente Colo San Javier Javier ahí tiro libre para Colo vía Marcelo Espina seguro Minson Tapia indignado los argentinos de Católica vean ustedes la infracción en percuso de Gonzalo Monti a ver que después lo pisa no si da creo que lo colocamos después lo pisa que le damos algo así ahí tiro libre para la Universidad Católica está Jaime Pizarro frente al balón a su lado dicho Pérez Pérez y Pizarro el remate sin inconveniente para Marcelo Ramírez 9 minutos segunda parte escopa Libertadores de América a través de la televisión por cable no pudo Lunari juega Emerson Martichotto intentado ante Gómez sacó Pizarro el voto Acosta recibió a Lucho Pérez por el medio a Visconti Martichotto en la lucha ganó el veto lo da ventaja Pérez uuuh que infracción hay un hombre de Católica muy sentido Lucho Pérez en la segunda infracción ahí está Pedro Reyes violentísimo había tres jugadores de Católica ahí en esta imagen tres jugadores jugadores de Católica al mismo tiempo en el piso y tiene a Cobrelova Católica en frente el fin de semana y a sábado y Colo Colo a Temuco ¿no? Domingo Domingo la asistencia para Lucho Pérez ahí está en la televisión por cable en Copa Libertadores de América 2 a 1 está ganando Colo Colo en el Estadio Monumental cerca de 55.000 espectadores ahí está lo demás son muy enterados yo creo que él va al balón que no sea fuerte y cuando le tocan al balón sigue con la plancha y lo golpea a Lucho Pérez esperemos que no que no sea va muy dolorido bueno ahí está para Visconti eso supongo se prepara Osorio el especialista el diálogo de todo el partido de Itegro Reyes cuando Pizarro idéntica Juan Manuel idéntica ubicación del gol que le hiciera Luis el rebote la barrera Visconti Emerson provienta Mario Salas Fernando Vergara Católica con 10 hombres lesionado afuera está Pérez el pase digo 6 para Fernando Vergara va al cruce Jaime Pizarro entró en la lucha Marcelo Espina Pobre Fanta el juez del partido de Itizarro Vente doctor que es lo de Luis Pérez el brazo en el tobillo pero nada más nada más aparentemente la conducción muchas gracias Carlos de la Borrera autor de la Universidad Católica ya está de pie Lucho Pérez Sánchez le hace invitación y hay otra opción de gol para Colo Colo Espina centro pasado buscando al Coto primero Cate el que llega es Rojas cierra el portero desatropellado querido sin conveniente reclama tapia nada pensó en ustedes balón en fuego la pasamos los 13 minutos gana Colo 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 2 a 1 Emerson Fernando Vergara no puede controlar Bayu Basay Margas todo el partido ha cobrado al parecer mano de Javier Margas se le viene la noche es la Universidad Católica la Universidad Católica Héctor Colo Colo empieza a dominar 2 a 1 arriba más cerca del tercero Colo Colo que Católica del 2 a 2 Marcelo Pablo Bartichotto pierde ante Cate la salida del brasileño listo sorio pedía falta Lunario después Juan Carlos González en la pared con el coto cierra ahora Bartichotto en la marca está Javier Margas González está Altaígo Basay sacó Poli Espina cierra la pared interceptada por Gómez estar jugando Católica Sante Poli en el pelotazo está habilitado en la línea estaba muy bien Acosta le quedó el balón atrás aún puede ser para Católica el remate es trabado por Pedro Reyes todo esto sobre 14 minutos Mito arrancó con 3 metros de ventaja y se perdió esas son las cosas de esto hacen los goles a veces imposibles y se pierden goles como este realmente llegó con ventaja con pelotas dominadas con todo a favor está jugando Sierra muy lejos donde está la la reclamada el Rami después de Acosta no sé qué se va Pérez muy lejos y entra Alejandro Astorio con la 23 podrá ser baja para enfrentar a Cobreloa Luis Pérez de todas maneras porque está suspendido tiene razón de dos partidos si lo sabe todavía está la conclusión de que estos dos partidos sería uno el de Kalama y el otro era una supuesta definición ¿ah? ¿ah? es que no estaba claro si que era una supuesta definición con Colo-Colo usted que se daba para la primera fecha de clausura el Kalama lo juega según está jugando Colo-Colo interceptó Gómez Moli Parrayes Ricardo Gabriel Lunari en la marca estaba Bartuchocco Astorio tiene espacio Pica Visconti Lunari el saque de fondo para Colo-Colo 16 segunda parte hay reiterada la acción de Lunari cuando ya juega Pancho Rojas para Colo-Colo en la televisión porcarle en esta definición de Copa Libertadores de América Bartichotto la marca KT Javier Margas el rebote en Ivo Basay opción para Colo-Colo Basay busca Fernando Vergara pasa Osorio llega el Coto cobró penal cobró penal no fue del partido hay penal sobre 17 minutos penal en el monumental Nilton si se equivocó Margas al de darse al tratar de romper la pelota le queda ahí está la jugada abre los brazos el portorio desde esta posición se ve penal se equivoca Osorio penal para Colo-Colo correcto ahí en 17 minutos 17 minutos penal de Osorio hacia retarjeta amarilla para Lunari va a servir para Colo-Colo y Boasai lo tomó con mucha tranquilidad del capitán de Colo-Colo recuerde que en el 2 a 0 hasta algunas semanas también hubo penal a favor de Colo-Colo lo lanzó Boasai tapó en primera distancia Tapia y luego en el remate de vuelta va a ser convertido el segundo gol correcto la opción para Colo-Colo entonces a los 18 minutos la televisión por Gowling en todo el país en Copa Libertadores de América gran expectación en el monumental mano a mano Hugo Boasai y Nelson Tapia esperando la orden del juez 2 a 1 gana Colo-Colo Bayo Basai y gol 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 de Colo-Colo y Vox el capitán gol 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 de Colo-Colo ahora está clasificando Colo-Colo Colo Colo 3, Universidad Católica 1, 18 minutos y el penal anotó Ivo Basay, visto Así es, Ivo Basay para Colo Colo 3 a 1, ahora Colo Colo tiene un gol más Por lo tanto, el 2 a 1 no le sirvió hasta el momento, no le sirve de nada a Universidad Católica Si lograra el 3 a 2, Universidad Católica tendría que ir a definición de penales Aún queda mucho, todo puede pasar, puede aumentar Colo Colo, puede descontar Católica El partido es intenso, 20 minutos, la televisión por cable en Copa Libertadores Está jugando Pizarro para Católica, le doy un dato momento para tener en cuenta cuando hay penales con el pueblo chileno Permanentemente, ahora entraron unos 5 jugadores de cada equipo dentro del área Hemos comentado ese mismo gol en la derivación del área, vamos a comerciales 20 minutos, 3 a 1, está ganando Colo Colo y está avanzando en semifinales de Copa Libertadores de América Eso que decía usted con Manuel, es importante para el que siga, Colo Colo, Católica Lo tengan en cuenta en el plan internacional, porque se está cobrando mucho eso Se había abandonado, pero ahora se está cobrando bastante en algunos países Así que sería bueno que lo tomaran en cuenta Ahora intenta Alejandro Osorio Nelson Parragués Jaime Pizarro Cate El público también juega su papel acá en el Monumental Cate anticipa a Rojas, el juez ya había cobrado infracción del defensa de Colo Colo Ahí está la recuperación, Pertes Va a tomar la acción el propio Cate Sacó Emerson en forma parcial de Alejandro Osorio Me le dé ventaja, la tiene Nencon Parragués Polo en el pivoteo tocó Reyes Rojas Sierra A Correr y Ovasay También Pizarro, el rebote de Nivo Pizarro Parra y Es Ahora Rodrigo Gómez Alejandro Osorio Alejandro Osorio Nencon Parragués Cate Pizarro Le cobró infracción La infracción en perjuicio de Pizarro cobró Mario Sánchez Milanti 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 Y Pufo Bambua Catholic Por otro gol Otro gol Busca el despeño Orcaur universitario Partido intenso Ahí está jugando Cate Acosta, pie de mano Muy bien Ramírez al piso Sin bussi ya está Tunga González, el número 19 Vean lo que ocurre dentro del área de Colocelo Otro ángulo Para esa lucha entre Sanas y Acosta Está jugando Colocelo en la mitad de la cancha Cuando se viene el cambio en la Universidad Católica Reyes Lanzamos los 23 minutos, 3 a 1, gana Colocelo Marga Rodrigo Gómez Lanzamiento de Osorio al vacío, no hay nadie Dice González, se producirá el cambio en la UCI Aníbal González con la 19 por el 8 Ricardo Gabriel Lunari Sí, no tuvo otro que Disponte y Lunari no han andado al nivel que nos tienen acostumbrados Ya está en el terreno de juego el Tunga González ¿Cuándo va a jugar el tiro libre Colocelo con? Pedro Reyes y Espina El cambio se produce en el minuto 24 3 a 1 está ganando Colocelo Copa Libertadores de América, la televisión en cable Tomalot Ramírez Sierra Fernando Vergara Buscaba la pared de primera con Sierra Cayó y juega Cate Pizarro En el cruce Salas Otro cambio en la Católica, Nelson Guerrero Gómez anticipó Bartichotto, juega Dante Poli La juega Fernando Carballo Poli Pizarro en la salida por la derecha con Cate No pudo Osorio, sacó Salas Recupera Parragués Jaime Pizarro La opción para Católica Visconti Muchaba con Salas Muy cerca del partido de conseguir Salas Busca, Sierra Atrás En la marca queda Nelson Parragués Cate Vergara Trufa de Colocelo Va al cruce de Margas Con todo el defensa De Colocelo Ya hay lanzamiento de vallas Para la Universidad Católica Pedro Reyes Pedro Reyes En la marca Aníbal González 3 a 1 Gana Colocelo Y clasifica en semifinales González Tocó la tijera De González Juan Carlos Tocó Sierra Y laterales Para el cuadro universitario Lo va a producir En cambio Del Oce Ya está agarrido En el terreno de juego 26 minutos Hay una Bogate en el sector De la Universidad Católica En el sector de la barra Del Oce Joga en el fondo Rojas Ahora es Bartichotto Emerson Rojas En la marca Nelson Parragués Arranque de Emerson Con el apoyo en sierra Sale a la marca Polly Fernando Vergara Bartichotto Y Rojas En la marca Alejandro Botonio El último en tocarla fue Espino Llegó fuera Los mejores pasajes de Colocolo Ganando 3 a 1 Tocando la pelota Ya jugó Cate Con el portero Nusen Tapia Muy calculado En la Universidad Católica Muy abandonado Arriba el reto a cortas Muy a la espera Muy detestador El intento de Cate Estote con Osorio Cate Atrás Llegó de Espina La espera González Arras de piso Buscando a Visconti Atrás Para Pizarro Ahora es Garrido Estaco buscando al Beto No le da espacio Pedro Reyes Parragués Un robote Después dice que había Provisión de adelanto Fue en el intento de Católica Sobre 28 minutos Y bueno el partido Reacción a Universidad Católica Recordar que un gol Significa la función a penales Con cual de la Universidad Católica Se establece La diferencia matemática De un gol Ostenida a favor Del cuadro universitario Partido pasado Va a jugar en el fondo Marcelo Ramírez 28 minutos Margas El lanzamiento El lanzamiento de Espina Y el portero cambia Es la televisión Porque habla en todo el país En Copa Libertadores de América Con este resultado Avanzas en finales Colo Colo Pizarro Pizarro La historia Ganó Rojas Capura Caté Osorio Pizarro Ahora Esparragués Osorio En la marca está Emerson Tocó Rojas Controla en el fondo Juan Carlos González Vergara En la salida Con el Coto Sierra Cayó Margas Está solo Ivo Basaya Habilitado En la marca Poli Puede venir el cuarto Pizarro Pizarro El largo cambio De frente Visconti Tocó con Acosta Tenía alejado del área La pared Con Alejandro Osorio Caté No tiene espacio Se cierra muy bien El tránsito de Colo Sale jugando Vía Sierra El arranque De Fernando Vergara No hay pausas En este partido El público de pie La tribuna Mirando el partido Rojas Sierra Tapia La salida Buscando Alejandro Osorio Adelantado No sirve Lo de Visconti Ahí está El señor Tías El tiro libre Para Colo Deante Treinta minutos Tres a uno Gana Colo El momento Montal Ya jugó Espina Con Marcelo Pablo Bartichotto Ivo Vasay En la marca Dante Poli Bartichotto La pide Fernando Vergara Espina Emerson Oriente Está roja Ahí está Pancho Rojas Marco Otorio Retiene Colo Colo Sierra Atrás Mario Sala Sierra Boca Sierra Lo trae Enelso Ahí está El gociero Otra Tichotto Anticipado Por Margas Y ahora Vaca Celta Este está Que En la salida Con Tavidus Conti Rarigo González Tayo Coro El partido Fanta De Marcelo Espina Y opción De gol Para Católica 32 Verdes La Reiteración De La Fanta De Espina Varios Especialistas Católica Sarrón Conti Ya se va El veto Especialistas Tino Oligo El Sorte Un Tinto Está El Cuatro Marcelo Ramírez Pizarro Dando Indicaciones Que Para Visponchi Conti Tava Está Y pegado Al palo Y Un Lanzamiento De Quinti En La Barrera La Pura Católica Bisconti Para Lanzamiento De Quina Marga Pizarro L Hay Saque De Fundo Para Colocollo Ya juega Marcelo Ramírez Pasai Le gana Amarga Recupera Parraguet Pizarro Acosta Luchaba con González Triunfó En defensa De Colocollo Se los Pablo Bartichotto El desahogo Con Rojas Se cierra En la Marca Caté Emerson González Marcaba Pizarro Arranque De Rojas El Paso Buscando A Vergara El Público Se puso De pie La Tribuna 34 Nuitos Sigue liderando El Colocollo Y el Castillo Sigue siendo Estorocentísimo Este no Baja El Ritmo Creo Que Estamos Presenciando El Partido Dino De Dos Equipos Que Quieren Llegar Al Can Superiores En La Tierra El Tierra De Colocollo Que Entregó Un poco La Iniciativa Cada Que Encara La Propiedad Can Sigue Llegar Cuando Ahora Católica Pia Osorio De Trabó Emerson Sigue limpiamente El Balón Arranca Vergara Ahora Hay falta De Parragués Recobró Mario Sánchez Otro Hombre Colocollo Que En Sigue M Se Donde Reanuda El Fuego Con Marcelo Pablo Bartichotto Roja busca Bartichotto En la marca Parragués En Colo Colo se prepara Alegría Francisco Roja Sacó Cate Jaime Pizarro En la marca Ivo Banzai Alejandro Valdorio se apoya en Parragués Bisconti González Acaba Acosta Ahora es Pizarro Cate La marca era de Bartichotto También Vergara Pizarro Tuve Garrido Para la marca Sala Pivoteo Teorio Va a Acosta Pero Radichotto Interrumpe todo Dice que es Panta La historia libre En el área de Colo Colo En planos para Alejandro Teorio 36 Cuando vemos la repetición Si ya puede aparece Un momento Pivoteo Aparece El tiro libre En consecuencia Para Colo Todo Cuando le debe llegar a Sierra Ivo Banzai Colo todo Y le está ganando a Católica 3 a 1 la cuenta Pizarro tocó con David Bisconti A la marca izquierda Estaba adelantado Alberto Acosta Decoraron Offside Al 9 de la Universidad Católica 20 Y otra vez Va a jugar Marcino Ranello Ha trabajado muy bien El partido Colo 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 Creo que El 3 a 1 Que puede aparecer Para alguno Exagerado Puede resultar En el 0 Si no hay una reacción De acuerdo Colo Colo Juega Rojas Para Colo Colo La chicharita sirvió Porque el galón No salió Bartichotto Pero recuperó Cate para Católica Recordemos que La Copa Libertadores de América Se interrumpe Ahora hasta los finales de junio Las semifinales Que fueron Los últimos días de julio Queda por definir Después De hoy El próximo miércoles Los brasileños Guiseido Oremio Colo Colo Ahora El partido O Bolívar Rácila La Copa Libertadores Trabaja todo Para la junta La Universidad Católica Muy salvejo Muy marcada Muy anunciada Jaime Pizarro Se acaba el punto La Católica 38 minutos Tarragués Panemson Garrido Impide el veto Trabajo con Carlos González Va a recuperar Pizarro Caté No pudo Ahora Rojas El largo lanzamiento No sirve Recupera Margas Para el cuadro universitario No hay casi Por arriba Buscan al veto Coposalas Visconti Carrillo Para la marca Reyes Emerson Siempre el brasileño Reyes Sierra La marca De Poli Margo Salas Bucaído Banzai En la marca Este Javier Margas Sancho Pobre Y hay tiro libre Para Filipe No hay que el brazo Margo El jugo Espina Con Emerson Colocó Pasando A semifinales De Copa Libertadores De América El toque De Emerson Con Espina 40 minutos Ocho De Vergara Caleo Visconti Cobro Sánchez Hay tiro libre Para la UC Pizarro Ahora Esparragués Va González Cuca Acosta Sacó Atrás Como zaguero Fernando Vergara Y hay contra Gol Pebida Ivo Basay Por el medio Acompaña Sierra También Emerson Basay En la marca Poli Ivo Basay Muy bien Poli Al corno Recuerda Defensa De Católica Alegría y Neira En Colo Colo Que prepara Para entrar A la cancha Va a tomar El lanzamiento De Gira Marcelo Pablo Bartichotto Jugó Bartichotto Tiene mucho Espaz Espina Bartichotto Abandona En Colo Colo Entraba Basay Salió Tapia Y la rápida Salía con Alejandro Otorio Pero no con Fiz 42 Vizconti Garrido Otra para Vizconti Javier Margas Barragués Echa arriba Otorio Acosta El apoyo El apoyo En Caté En la marca Roja Y hay Corner Para la Universidad Católica Tapia en la mitad De la cancha Lo va al corner 42 Manuel Neira En Colo En Colo En Colo En Colo Garrido Pacosta Cayó Después del partido Cobro Hay opción de gol Para la Universidad Católica En la tribuna Se toma la cabeza El nerviosismo Cunda en el monumental Otra vez Otra vez Otra vez Se han producido Los cambios De in Colo Colo 43 y algo más Lidia Neira Primero plano Aplausos para Marcelo Pablo Bartichotto Y Vergara Ahí están Neira Pero Fernando Vergara No creen Los penales Entonces Está ido Con el Colo Colo Acosta Dice Que la barrera Está muy cerca Sánchez Va A Contornar De nuevo Mano arriba Jugada El rebote Es la barrera Cuidado Va Visconti El esfuerzo De Cate 44 Avanzó De Largo Neira El centro De Cate Sacó Pedro Reyes Rojas Y Manuel Alejandro Neira Tocaba Sierra Ese Sirve Va Neira Por el medio Pica Ivo Basay En la marca Jaime Pizarro Tapia Pizarro 44 Con 30 No pudo Acosta Fue Espina Con los segundos Finales De un encuentro Intenso Ya jugó Osorio Vais Conti En la marca Son Luz Alegría El cambio De frente Con Cate Para la marca Rojas Pasó El brasileño Por el medio Del sede Hombre Católica Osorio 45 minutos 35 segundos El lanzamiento Osorio Buscando La última opción A lo mejor Para Católica González En la marca Estaba Reyes El rebote En el zaguero De Colo Colo Estaba jugando Marcelo Espina Se acaba El partido Por Copa Libertadores De América Neira Otra opción Ataca En 3 Defiende 1 Sierra Puede venir El cuarto La pide Basay Muy bien En la chique Tapia Ahora se va a apurar Católica El árbitro Mira su cronómetro Indica 46 Y el partido Clasificó Colo 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 Ya está en semifinales Eliminó La universidad Católica Partido Confrido Podocada 3 Universidad Católica 1 Milton Millard Ivo Ivo Ya están en semifinales